Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren más austral del planeta Tierra. Acá al lado de la estación de trenes tenemos el Estadio del Glorioso CAEF, el Club Atlético de Educación Fueguina, que según dice es el estadio de fútbol más al sur de todo el mundo. Y ojo que juegan la Liga Ushuaiense, que tiene como unos 15 equipos. Hay 80.000 personas y tienen 15 equipos de fútbol. ¡Una locura! Jugar un partido al lado de estas montañas, majestuoso debe ser. Y obviamente ahora en la temporada invernal están suspendidos los partidos. Imagínense jugar acá con toda esta nieve. Y no voy a hacer hoy chistes con respecto a la cancha de Bélez, no, no, no. Y acá está el cartel que nos indica que este es el Estadio Malvinas Argentinas. Así que bueno, un saludo muy grande a la gente del CAEF. Acá está la cancha, hacemos un giro a 180 grados. Tenemos la sede y ahí la estación del tren del fin del mundo. Este tren tiene tres salidas diarias. Hay uno a las 9 de la mañana, ese era muy temprano y dijimos no. Otro a las 12 del mediodía, que es el que agarramos. Y hay otro más tardecito a las 3 de la tarde. Nos dijeron que tiene una duración de una hora 45 el viaje. Y nos vamos a meter ya dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Algo para aclarar es que para venir acá es necesario tomarse un transporte privado. Nosotros vinimos en un auto de aplicación o podés venir también en taxi, pero no hay colectivo. Son unos 8 kilómetros el centro. Podés llegar a venir caminando, pero bueno, mi mamá no tuvo ganas de venir caminando hasta acá 8 kilómetros, que es la distancia que teníamos desde el hotel. Sí, pero justamente la conductora del auto nos decía que no es momento de venir porque hay muchísima nieve acumulada y no solamente que se va en su vida, pero eso se podría haber superado, sino lo peligroso que está el camino. El pasaje a hoy, septiembre 2023, está 11.000 pesos para adultos argentinos mayores de 13 años y jubiladas 7.000 pesos. Hay muchos que te venden el paquete que sale carísimo, que te excluye el traslado desde el centro hasta acá, pero nosotros nos tomamos un Uber que nos costó, caro por ser Ushuaia, 4.000 pesos. 4 a la ida, 4 a la vuelta. Si son dos personas ni a gancho les conviene la excursión, pero la estaban vendiendo a cuántos? 30.000 pesos. 30.000 pesos la excursión, no, ni a gancho. Conviene venir por tu cuenta, venís un poquito más temprano, ves un poco la estación, como que la excursión ya acaba de llegar y ya se empezó a llenar de gente. Nosotros llegamos un poquito más temprano y pudimos ver esto más vacío. Después está el servicio premium, que ahí no hay descuento para jubilado ni para nada y está 28.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre el premium y el turista? Que te dan de comer, te dan un par de souvenirs y también tenés prioridad para subir al tren, fotografiarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena? Nosotros creemos que no, más que nada porque ya venimos comidos. Es como que decís, estoy atento al paisaje o a comer. Yo la verdad prefiero estar atento al paisaje, a ver, es cortito el recorrido, es una hora de ida, una hora de 45 minutos de vuelta. Bueno, yo digo cortito después de haber hecho una semana en el transsiberiano, ¿no? Pero de última, si querés comer en el tren, te traes un sándwich y te lo manducás ahí y en definitiva estás comiendo en el tren. Yo me traje una barrita de cereal. Ah, mirá que precavida, mi madre. Hola. ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien. Chicos, si son auriculares, recuerden canal número uno en español. Gracias. Acá estamos por tomarnos ya el tren. Miren qué hermoso que es el coche. Muy icónico. Y acá están los presos en la entrada, que precisamente tiene que ver con la historia de este tren, que fue construido en 1909 por y para los presos. Cuando instalaron el penal, que lo construyeron los propios presos en 1906, tenían que recolectar la piedra para hacer las construcciones y la madera para calefaccionar y combustionar la cocción de toda su vida cotidiana. No solamente de ellos, sino del resto de la población de Ushuaia, que en su gran mayoría trabajaba para el servicio penal. Ahora, la particularidad de este tren es que los propios presos construyeron toda la vía férrea para que puedan salir desde el penal de Ushuaia hasta el bosque. Eran unos 25 kilómetros de recorrido. Hoy en día, lo que se preservan son los últimos 7, que es lo que vamos a tomar ahora. Y es muy loco porque antes de que funcione el tren, a los presos los hacían ir caminando o a veces, si tenían suerte, arrastrados por algún animal y así iban trayendo la madera en unos carros con tracción a sangre. Tracción animal o tracción de los propios presos. Hasta que después, bueno, construyeron el ferrocarril, comenzaron a utilizar una locomotora a vapor, la de Caubil, y de ahí pudieron facilitar el traslado. Bueno, estamos adentro del coche que es muy ameno, muy coqueto. Está todo cerrado, calefaccionado, obviamente. Y acá te dan un auricular para escuchar la historia, que lo tiene ahí mi madre, que de paso se quería comprar auriculares, así que le viene de 10. Una diferencia que hay entre la primera y la clase turista es que acá es un coche de 10 personas y ahí la clase premium tiene uno privado para 4, están comiendo, qué sé yo. Yo haciendo honor a este tren me puse la camisa alineadora, pero acá adentro es un calor insoportable. Hemos llegado a la estación de La Macarena, que es la primera parada que tiene este recorrido. Son ahí unos pocos minutos y acá está el otro tren que partió previamente, el que salió a la mañana. No puedo caminar, patino, así como me caí la otra vez. No, no vas a caer, no te preocupes. Acá, si pueden ver, es un tren a vapor, que hoy en día funciona a diésel, pero antiguamente, en la época que funcionaba con los presos, utilizaban la propia leña que venían a talar acá. Año 1947 se cierra el penal de Ushuaia y la pregunta era, ¿qué hacemos con este tren? No hay presos, no hay mano de obra, ¿para qué nos sirve? Y en ese contexto, dos años después, en 1949, hubo un terremoto en Ushuaia que destruyó gran parte del recorrido. Entonces como que empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Hasta que en 1952 dijeron, ya fue, ya fue. Lo desmantelaron todo y así fue que este ferrocarril austral fueguino quedó sin funcionar hasta que en 1994, un empresario decidió reconstruir este recorrido, al menos los últimos 7 kilómetros que es los que transitamos hoy. Con algunas diferencias. En primer lugar, cambiaron el ancho de trocha. Antiguamente era de 600 milímetros, hoy es de 500. Y a diferencia de los otros servicios que operan en nuestro país, este es de prestación privada. Lo opera una empresa que se llama Tranex Sociedad Anónima, que en su origen, su dueño fue una persona de apellido Díaz, que fue el que rehabilitó todo este servicio y el que tomó la iniciativa de que vuelva a funcionar el ferrocarril austral fueguino. Y hoy en día fue comprado por otros tres empresarios locales de la zona de Ushuaia. Así que, a diferencia de los trenes argentinos, que su operación pertenece al Estado Nacional, o del tren patagónico que le pertenece a la provincia de Río Negro, etc., este es de capitales privados. Convengamos que este es un tren meramente turístico, no es un tren que transporta pasajeros de una ciudad a la otra y son nada más que 7 kilómetros. Como pueden ver, el origen de muchas de las estaciones de trenes era el de alimentar con agua a la locomotora a vapor. Y acá está sucediendo precisamente, están alimentando con agua a la locomotora. Acá está la formación representativa de cómo era el transporte de leña antiguamente. Ahí están todos los troncos cortados. Y bueno, ahí esto representa el trabajo que tenían que hacer los presos. Vamos a subir hasta la cascada que está acá al lado. Mi mamá ya subió, me mandó un mensaje diciéndome ¿dónde está? Yo pensé que estaba abajo, que me estaba esperando. No, ella ya está... Ya hizo este recorrido que estamos haciendo ahora. Miren a mi madre ahí que está portando el sombrero soviético. Pareces como salida de Rusia, ¿eh? Esta es la cascada La Macarena. Un chorrito de agua, ahí nomás. ¿Vale la pena subir? Eh, qué sé yo. Acá se pueden ver muchos de los troncos que están cortados desde la época de los presos. Se ve ahí todo talado. Acabamos de llegar a la estación del Parque Nacional Tierra del Fuego que es la estación final del recorrido. Ahora, bueno, hay personas que acá siguen para el Parque Nacional porque tienen excursión. Nosotros vinimos sin la excursión y podés en verano ir caminando hasta lo que es la Bahía La Pataya y que está el Correo del Fin del Mundo y eso. Pero ahora, en la temporada invernal, está cerrado todo eso. Así que no lo podemos recorrer. Y acá el tren va a cambiar la locomotora. Va a ir hacia el otro extremo para poder llevarnos de regreso hacia la estación inicial. Bueno, estamos por partir de regreso una parada corta y es como que la última parte va a ser medio en vólico. No parada, nada, ya recorriste todo. Bueno, vinimos acá todo el viaje de vuelta charlando con... Somos todos ya una familia acá. Sí, 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 una tribu. La verdad, está muy bueno. Es un tren cortito, es turístico, no es un tren de pasajeros. No hay mucha aventura. No tiene baño arriba, así que algo importante es topo tip si vienen al viaje es vayan al baño antes de subir al tren. Si no, traigan mate porque está bueno tomarlo, pero después sí te dan ganas. Estamos poniendo el chaleco porque vamos a entrar a los talleres donde reparan este ferrocarril fueguino. Bueno, acá estamos en la parte del taller. Acá necesitan hacer todo lo que es hacemos, ¿no? Ellos hacen. Todo lo que es preparación de la máquina, todo lo que tiene que ser con ponerlas en estados para la temporada de verano, arreglarlas en el caso de que sea necesario. La temporada de verano acá tenemos muchísima demanda por un tema de que tenemos muchas llegadas de cruceros y una gran cantidad de turistas de todas partes del mundo. Algo valioso acá es que en esta empresa es el único taller de una empresa de ferrocarriles donde se permite la visita a turistas. Por ejemplo, en otro sector como es que el que tienen el trochita no se permite la visita y que puedan llegar a apreciar todo lo que se hace el trabajo que hay por detrás del servicio de ferrocarril. ¿Cuántas locomotoras tienen en total ahora? Son... Tenemos a Rodrigo, Camila, Subieta, Tierra del Cuevo y Porta. Son cinco aproximadamente. ¿Y los nombres a qué se deben de...? Son nombres específicos de personas. Camila y Rodrigo son los hijos de los dueños, del primer dueño que tuvo la empresa. ¿De Díaz? Exactamente, de Quique. Después, bueno, Ingeniero Subieta es una persona que, bueno, fue ingeniera y muy importante acá. También como Porta son apellidos de personas que trabajaron y que tuvieron una gran influencia al momento de originar la empresa. Bueno, hemos visitado ahí los talleres que se ven acá atrás de los vidrios pero fuimos ahí in situ Sí, es un mini taller pero lógicamente al ser una isla todo lo tienen que solucionar acá. El costo del transporte se le va a las nubes. El sabor que me deja este tren que sí, visitamos unos paisajes bellísimos, son todas postales realmente, pero cuando uno sabe cómo fue construido ese tren con cuánto sacrificio humano realmente es como que duele un poquito. Las formas de castigo que habían es increíble, increíble hasta llegar a la muerte. Mucha gente va a decir que eran presos y se lo merecían. Tampoco había derecho a la forma como se los trataba pero muchos fueron presos políticos o presos por ideales contrarios a los que tenía en ese momento el gobierno, digamos, de turno y tuvimos acá Ricardo Rojas que era un poeta y que pasó todas esas penurias que fueron realmente terribles. me parece un poco banalizar la figura del preso con eso de la foto con los presos. Está bien, hay gente que está laburando, está haciendo su arte, tienen su laburo, pero es una cierta banalización a esas figuras. Sí, pero aparte de eso es porque ellos saben perfectamente que esta ciudad fue construida en base a los presos. Surge Tierra del Juez, Ushuaia, perdón, con la cárcel. Entonces, un poco como que evocan que el origen de todo esto son los presos, pero no de la forma como decís bien vos que se los banaliza, se los ridiculiza cuando hay gente que sufrió tanto en estas tierras. También, ¿cuál tiene que ser la forma de pagar el castigo? Porque a veces uno dice, bueno, la tortura, todo eso es la forma de pagar un castigo por el daño social o en construir para la sociedad de otra manera o de reformarse para reinsertarse en la sociedad. Bueno, es la pregunta eterna y el dilema eterno con respecto a las cárceles y los presidios. Y otra cosa que yo pensaba es que estos presos cuando viajaban a hacer la tala de árboles o a llevar piedras o lo que fuera, estaban custodiados. O sea, que esos custodios no eran castigados sino hacían el trabajo físico, pero tenían que estar todo el jornal a la intemperie porque no había lugar para aguarecerse. O sea, que eso lo sufrían igual que los mismos presos. De esta manera y con estas reflexiones finales, acá nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Gracias, mami, por invitarme acá a conocer el tren más austral del planeta. Vamos a seguir recorriendo mucho más ferrocarriles, algunos de más largo trayecto que este. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.